Hola mis chicas, bienvenidas a este vlog más número 21. Dios, ya se está acabando el mes de diciembre. Ya solamente quedan 10 días, chicas. Bueno, yo feliz de haber compartido todo este tiempo con ustedes. Ayer terminé cansada, chicas. Yo termino muy cansada cuando cocino mucho. Me encanta cocinar, amo cocinar. Estoy feliz cocinando, pero ya llega un momento en que el cole ya se siente uno como cansado. Anoche la pasamos delicioso. Se fueron como a las 12 más o menos. La pasamos muy rico. Gracias por todos los comentarios. Me encantó como quedó la mesa. Comimos varias cositas que trajeron ellos también. Les cuento, chicas, que hoy también tengo un evento en la noche, pero no aquí en mi casa, sino en la iglesia. Nos invitaron a comer, entonces vamos a ir para allá. Esto es pura comedera, pero en enero, cerrada la boca. Chicas, les cuento que en Barranquilla hay un incendio a esta hora muy fuerte, muy fuerte en la vía 40, que es como la zona industrial de la ciudad. Y desde aquí, desde la ventana, puedo ver, desde la ventana, puedo ver el humo. Chicas, la ciudad está negra. Yo creo que hoy no deberíamos ni de salir. Miren, ya les muestro. Miren, miren cómo está el cielo, chicas. Miren, no, Dios mío, padre. Está negro. Miren, para acá, bueno, aquí ya se está corriendo el humo. Miren, ya para aquí hay humo. Para allá no hay, no hay. Miren cómo está aquí azulito y aquí negro. Miren, miren. Y allá es donde más negro se ve. Miren. Ay, guau. De verdad que es una emergencia ambiental la que estamos viviendo en Barranquilla hoy. Estamos viviendo una emergencia ambiental hoy en la ciudad. Es muy grande. De hecho, ya hubo un muerto. Murió un bombero desafortunadamente. Morió un bombero. Y es tan fuerte el incendio que va a durar como una semana ese humo en la ciudad. Y van a llegar personas de Estados Unidos para el tema del daño ambiental. Mejor dicho, estamos ahora mismo pasando una catástrofe ambiental en la ciudad. Eso, miren ese humo y eso no está cerca de aquí. Ahora se imaginan la gente que vive cerca porque pues hay muchísimas personas que viven en esos barrios de la zona industrial. Dios del cielo, eso me tiene como triste. Que rabia. Porque todo el cielo está negro. Dios nos ayude. Bueno, chicas. A pesar de que... A pesar de que... Ayer vino gente y eso. La casa no me amaneció desordenada ni sucia. Se las voy a mostrar. Hoy sí no me da pena mostrarles la casa. Miren, bueno, allá tengo las cuatro sillas. Yo pegué la mesa así a la pared. Ese ponquecito no los comimos porque ya era mucha comida. Ya le voy a devolver esos puffs a la vecina que nos sirvían muchísimo. Y en la cocina ya me voy a poner a lavar esos platicos. No son muchos. Miren, mi esposo la verdad me ayudó muchísimo. Ayer lavando muchísimos platos. No son muchos. De hecho, estos que están acá me tocó usarlos porque no tenía plato desechable para el postre. Entonces, bueno, me tocó usar los míos. Y acá tengo esto. Voy a limpiar la estufa. Muy bien. Esto me quedó, miren. Me quedó bastante de estos. De hecho, me quedó un paquete completico, miren. Me quedó como tres platos. Cucharitas. Estos platicos son del dólar. Vasos. Servilletas. Y, chicas, por acá les voy a mostrar lo que creo que voy a hacer de desayuno. Espérense ahí que ahora yo no me acuerdo dónde lo puse. Gracias a Dios. Me quedó arroz. Me quedó arroz y me quedó pasta de ayer. Así que hoy no voy a hacer almuerzo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Miren, mis amigos. Bueno, uno de mis amigos me regaló esta masita. Pasta congelada. Pasta congelada. Anda, será que hay que meterla en el congelador. Yo la tenía en la nevera. Ay, sí. Hay que meterla en el congelador. Bueno, la voy a usar de todas maneras. Ahora voy a hacerle a las niñas unas empanaditas. Trae 15. Ay, Dios mío. Él no me dijo que tenía que meterla en el congelador. Si no, la hubiese metido. Chicas, mírenme las uñas. No, yo no me voy a hacer uñas con tanta cocinadera. Y ahora viene la cena del 24 que también me toca cocinar a mí. Voy a hacerles unas empanaditas con esto. Quiero hacerlas hawaianas, chicas. Ay, no. ¿Yo por qué seré tan antojosa? Quiero hacerlas con jamón. Me bañé. Lo único que me falta es echarme en la cara mis cremitas. Pero ya me bañé. Esto está ordenado. Está limpio. Ay, tengo que abrir unas sábanas. Pero bueno, eso lo hago rapidito. Ja, ja, ja. Bueno, ya terminé de lavar. Terminé de lavar platos. Ya quedó todo esto aquí limpio. Les quiero mostrar, chicas, estas fuentes que se las súper recomiendo. Esto conmigo tiene muchísimo tiempo. Puede ser alrededor de unos, que diría yo, como tres años intactas. Miren, es de la marca Nobun. Esta la distribuye Olímpicas o Sao. Se las súper recomiendo. Son bien bonitas. Yo tengo el tazón grande. Yo tengo el tazón grande. Aquí estuve ayer colocando el arroz. Y tengo estas pasanteras pequeñitas. Y no sé, me encanta el negro. Siento que se ve elegante. Bueno, se las súper recomiendo. Es de un plástico muy bueno. Miren. Bueno, ahora voy a limpiar la estufita. Que ya ustedes saben que ella y yo tenemos una relación amor y odio. La quiero, pero a veces no la quiero. Bueno, me voy a limpiar, mis chicas. A propósito, tengo pensado. Pero como les dije en un blog anterior, tengo pensado. Miren, voy a quitar estos tornillos. Voy a quitar estos tornillos para poder limpiar la profundidad. Pero como les dije, hoy no será ni este año. Yo creo que el otro. Porque igual voy a cocinar bastante. Entonces, para ya empezar el año con esta estufa bien limpia. Y miren que este quemador se me está dañando. Sí, señor. Voy a llamar. Miren. No me quiere prender. Ay, no. Todos me prenden menos este. ¿O será que lo estoy haciendo más? Vamos a ver. Ay, ahora sí prendió. Miren. Se demora. No. Bueno. Ay, Dios mío. Esta estofa. Dios mío, señor. Le doy gracias a Dios porque la pude comprar. Pero yo extraño las que son de piso. Siento que son más prácticas para limpiar que estas empotradas. Pero bueno. Hay que evolucionar de pronto a lo... Pero bueno. Igual ahí nos vamos adaptando. Voy a limpiar mis chicas. Bueno, igual ahí nos vamos adaptando. Voy a limpiar esto. Y voy a ver qué... Ah, bueno. Voy a terminar de hacer el desayuno. Y salgo aquí a la olímpica a comprar algunas fruticas y verduras. Aprovechar que hoy es miércoles de plaza. Hay que limpiar. Vamos a dar tooforcement. ¡Vamos a ver! Sonido de la gente. Sonido de la gente. Sonido de la gente. Sonido de la gente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ay, Dios mío, miren! Eso está negro. Yo no estoy tan lejos del incendio. Miren cómo está el cielo. ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Este es el Ester que yo creo para que se venga aquí así. Mira como quedó tan que ese después de la explosión. Chicas la situación está bastante compleja aquí en la ciudad de Barranquilla debido a ese incendio fue algo bastante grande. Yo les voy a estar dejando unas imágenes y unos videos para que ustedes dimensionen. Estamos como en alerta roja en la ciudad. Hay muchas advertencias que usemos tapabocas, que no estemos saliendo. Pero igual yo esta noche tengo un compromiso y voy a salir ahora. Gracias porque quería hacerme yo misma el blower y la plancha. Pero chicas estoy muy cansada. He tenido una semana bien fuerte entonces voy a ir a la peluquería. Va a estar la cosa compleja. Dicen que va a demorar de 3 a 4 días hasta una semana el cielo de Barranquilla con esa nube negra de humo. Imagínense. Wow. Es una emergencia ambiental grande porque lo que se está quemando son unos tanques de químicos. Yo les voy a estar dejando el video para que ustedes se enteren y vean la magnitud del desastre. Qué tristeza. Tenemos ahora mismo un aire bastante contaminado, chicas. No. Miren. Ya les voy a mostrar. Miren eso, chicas. Miren eso. Miren. Wow. Dios mío. Miren. Miren. Dios del cielo. Dios mío. Qué impresionante. Miren. Miren ese humo tan espeso, negro ni sequita de lo espeso que es. No estoy tan lejos de donde ocurrió el incendio. No estoy tan lejos. Así que. No. Qué cosas. Imagínense, chicas. Imagínense, chicas. Que ahorita en la tarde me quedé dormida. Y soñé con el incendio. Soñé que eso se explotó otra vez. Y que eso venía para donde mí. Horrible. Me levanté con dolor de cabeza. Pero se me quitó. En el momento se me quitó. La situación está bastante peligrosa. En la ciudad con ese incendio. Miren, chicas. Miren, chicas. Está súper. Miren. Dios mío. Parece que fuera aquí mismo. Mi Dios bendito del cielo. Bueno, chicas. La situación está bastante compleja. Que Dios tenga misericordia y nos limpie los aires de mi ciudad. Y bueno, que Dios nos guarde y nos proteja. Ya llegué aquí al centro comercial. Me voy a estar haciendo el blower sencillito. Para estar medio presentable para ese evento de hoy. Y obviamente me van a acompañar. Miren, chicas. Aquí en el centro comercial hay un Juan Valdés. Ay, me provocó uno. Dios mío. Miren, esto por acá es bien bonito. Esto hace parte del mismo barrio de donde yo vivo. Y este es el centro comercial. Donde. Voy a ver dónde me hago el blower. Aquí hay varias peluquerías. Ay, eso me tiene tan triste, de verdad. Que se haya contaminado mi ciudad tan horrible. Hay un almacén. Aquí en este centro comercial. Ay, qué bonito. Miren. Es como estilo Joy. Ay, estilo. ¿Cómo es que se llama el otro? Minisos. O el otro que se llama. Se me olvidó. Qué bonitas estas cajitas. Doce mil novecientos. No están tan costosas. Yo quiero un espejito para mi baño. Pero bueno, este no. Lo quiero como alto. Ahí está súper bonito. Este almacén. Miren estas tazas. Se llama así el almacén. Y la Wii. Yo nunca había visto estos almacenes. Miren estos contenedores. Qué bonito. Dieciséis mil ocho mil pesos. Son de vidrio. Este también está bonito. Es como camisadores de maquillaje. Dieciséis mil novecientos. Con escurridores. Dieciséis novecientos. Y estos son chéveres. Los utensilios de cocina. A ver si consigo un brillito. Muy bonito este local. Hay bastante variedad de cositas. Lo estoy buscando cuando maquillan. Estoy buscando como maquillaje. Miren qué lindas estas libreticas. Veintisiete. Ay, estas son carpetas. Ay, estas están súper lindas. Tres mil novecientos. Bueno, chicas. Ya me van a hacer el vlog. Y el antes. Ahorita van a ver el después. Bueno, chicas. Ya salí. Estoy toda despelucada. Porque hay un brisón en la ciudad. Y bueno, así quedé. Para mí es como una tortura china. Hacerme el blower y la plancha en un salón de belleza. Yo por eso prefiero hacérmelo yo misma. Porque yo la verdad no sirvo para que me jalen el pelo. No me gusta que me jalen el pelo. Uy. Yo no me voy a la hora en que terminaran. Pero obviamente cuando no me dan las fuerzas a mí, sí pago, chicas. Ay, sí pago. Bueno, nos voy para la casita. A ver qué les hago a las niñas de comida. Y podernos ir. Yo creo que voy a despedir el vlog hasta aquí. Y mañana pues les cuento cómo quedo y cómo la pasamos en la reunión de esta noche. Chaito. Bueno, chicas, ya llegué. Son como las que, cuídense ahí. Son las 10 y 52 de la noche. Y apenas estoy llegando al conjunto del evento que tuvimos en la iglesia. La pasamos rico. Nos invitaron a comer. Nos dieron regalitos. Mañana les muestro el regalito. Porque lo deje en el carro. Y bueno, me voy a poner enseguida a editarles el video de hoy. Ya el blower. Ahorita voy a ver qué me hago en el cabello. Como para que el blower me dure un poquito más. Y me estuve yo misma pintando las uñas. Compré esmalte blanco y esmalte grisecito. Porque hay que ahorrar, chicas. Mañana les cuento la actualización del incendio. A ver cómo va, chicas. A ver si se limpian los aires mañana. Porque la cosa está bastante compleja. Bueno, mis amores. Bueno, yo despido el blog más número 21. Aquí. Gracias por acompañarme. Y que tengan una bonita noche. Chao. Hasta mañana.